Ahora les voy a mostrar el disco de Estrella, su primer disco como solista, ya después de regresar de la academia. Este fue editado en el año 2003 y no recuerdo las ventas, no sé si fue certificación de oro, ahí si ustedes saben algún dato déjenme en los comentarios, pero en general fue un disco bueno. Bueno, siempre se me ha hecho raro el disco que se puede escuchar todo completo sin saltarte ninguna canción y este era uno de esos. Las canciones eran buenas, las baladas me parecían buenas, el ritmo no sé qué género se puede poner, pero es muy característico de Estrella. Las canciones tenían, siento yo que la esencia de Estrella, no sé si alguien me puede entender a qué me refiero con eso. Y fueron, no recuerdo cuántos sencillos fueron, de los que yo me acuerdo fue Para Morir de Amor, que fue el primero, y Psicología para un día, que fue, yo creo que en su momento fue un éxito, es muy buena, la canción es buena. No me mates lento, es una tipo, pues no les voy a decir género, no, pero es buena. Dime dónde, dime cuándo también es buena, Lágrimas Dormidas también es genial, yo creo que mis favoritas de este disco. Que te vayas es como un poquito más movidona, menos baladona acá. No puedo vivir sin ti, la canta con Yair, también hicieron una buena canción, fue un buen dueto. Una canción para ti también me gusta, me cambia la vida, yo creo que es de las que menos me gustan, sin embargo se puede escuchar sin problema. Júrame también es como más balada, para que sueñe contigo también es de mis favoritas, y solo tú, pues yo creo que es la que menos me gusta de este disco. Estrella sale muy bien en la portada, con el típico pañuelo, ¿no? Que la caracterizó dentro de la academia, que usaba para agarrarse el cabello. El arte del disco es este, no le dedicaron mucho ingenio, no se quebraron el coco, es muy sencillito, pero es bonito. Los colores también se me hacen bien, se me hacen bonitos, ¿no? La combinación de los dos. Y estrella pues sale muy sonriente aquí, una foto como la de su portada, pero aquí ya como que la hicieron reír más. Y la parte de adentro, lo abres y aparece el cuerpo de estrella, esta cruza de piernas y como que tiene una mano en la barbilla y la otra pues la tiene acá arriba de una de sus piernas. Este disco traía cancionero, traía la letra de la canción o de las canciones, una foto con la guitarra y viene la letra de las canciones. Les digo, esto era de lo que más me gustaba de los discos originales en aquel entonces porque te incluían la letra de la canción, andabas inventando ahí palabras raras, ¿no? Y sobre todo que lo escuchabas, por ejemplo, lo ponías para escucharlo por primera vez y ya podías estar tú leyendo las canciones para ir entendiendo la letra, para que, no sé, a ver si te identificabas, ¿no? con la letra de las canciones. Es la letra de las canciones y acá al final vienen los agradecimientos y los créditos. Este disco sí fue, en lo personal, muy esperado porque estrella fue de mis alumnas favoritas dentro de la academia, su voz se me hacía y me sigue pareciendo muy particular, aunque no es la gran voz, pero pues la espera valió la pena, no fue tanto lo que tardaron en sacarlo porque recibió mucho apoyo, ¿no? Recibió mucho, mucho apoyo cuando salió de la academia. Algunos dicen que por algún lazo ahí con alguien de los efectivos de TV Azteca porque si recuerdan, estrella llegó y se coló a la final del primer desafío de estrellas, aunque se quedó en quinto lugar, pero pues para alguien que no fue ni finalista y que no era como de las grandes voces, pues sí fue como una sorpresa que llegara a la final, ¿no? Lamentablemente pues no ganó, ya el desafío dicen que ya estaba hecho para que Jair ganara, ¿no? El Rey sin Corona de la primera generación y pues para también apoyar a Nadia, ¿no? Que Nadia ganó el segundo lugar y pues lastimosamente Miriam ganó el tercer lugar siendo la ganadora de la primera y fue muy notorio, ¿no? Cuando dijeron que el tercer lugar era Miriam, pues sí, la cara se le notó de descontento ahí. Entonces, ese es el primer disco de estrella y pues continuamos próximamente con otro video. Espero que les haya gustado y pues dejen en sus comentarios cualquier dato curioso o algo en lo que yo me pueda ver equivocado, ¿no? Al hacer mis comentarios. Hasta luego.